No es el alcohol, ni las drogas, ni los pleitos con la prensa, tampoco las golpizas con su hija o el sexo desenfrenado la marca característica de Alejandra Guzmán. Luego de su ataque a nuestro reportero, Chisme No Like se metió hasta lo más profundo de su vida para descubrir su secreto mejor guardado. Mañana, Alejandra Guzmán al descubierto en Chisme No Like.